Vecinos de la calle Juan Álvarez y Avenida Reforma, en la colonia Morelos de Acapulco, se quejaron del punto negro de desechos sólidos que está en esa esquina. Pese a que el camión recolector transita por esa zona, algunos habitantes insisten en arrojar sus bolsas en ese lugar. Y los desechos son esparcidos en vía pública por la fauna callejera. Pero pues la gente no entiende. A veces está el carretón de la basura y se les hace fácil volver. A tirar la basura, como el señor que va a hacer ahorita. O a veces está el camión en el área del mercadito e igual se les hace fácil tirar la basura ahí. ¿Vuelven a tirar? Vuelven a tirar. ¿Vuelven a tirar? Sí. De hecho hay veces que se acaba de ir el camión de la basura y llega la gente ahí. De hecho hay vecinas de aquí de la misma colonia que se han peleado con el tipo de gente, porque a veces hay personas que traen carro y les cuesta mucho ir a tirarla al contenedor que está en la cancha de fútbol. Las vecinas aseguran que anteriormente en ese lugar había un taller mecánico y dejaron de utilizar esa esquina como tiradero, pero ahora es un punto negro. Ya tiene muchos años y no lo han venido a quitar, o sea no lo quitan, pero sí vienen a recoger la basura todos los días, pero la gente no entendemos. Siempre venimos aquí a tirar y a tirar basura, pero pues, ¿qué hacer? Cansadas de la situación consideran que deben llevarse a cabo otras medidas. Sanciones y altas, porque pues es un lugar donde transita, aquí venden cosas de alimentos y pues es incómodo. Y pues sí, es necesario que hagan, que lleven otra estrategia aquí para que puedan evitar este punto negro. Este es un problema que tienen aquí en la colonia Morelos. Los vecinos piden aplicación de sanciones severas para quienes continúen arrojando desechos sólidos en esta esquina. Con imágenes de Jesús Tirado, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.